Argentina Vilan Gas 2023 Estamos compartiéndote las historias en las empresas, también la historia de los profesionales detrás de cada industria, de cada implemento y también de todo lo que compone a la industria energética. Ahora es el momento de presentarte a Blastin, una empresa nacional y su gerente comercial, el ingeniero Jorge Gavín. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio. Y a vos, a ustedes por estar, por supuesto. Bueno, vos dirás que querés... Bueno, en principio le presentamos a toda la comunidad lo que tiene que ver con el trabajo que hacen desde Munro para todo el mundo. Bien, perfecto. Bueno, en primer lugar, sí, es correcto, estamos en Munro, partió Vicente López, o sea, muy cerquita. Es una empresa ya de 56 años establecida, con lo cual es una empresa que ha sabido, es decir, sobrellevar todos los inconvenientes de la industria nacional. Y capital nacional, muy volcada, orientada al cliente. Es decir, creo que eso es justamente el diferencial que ha tenido Blastin, saber interpretar las necesidades y adecuarse a la funcionalidad, a esa especificación de los clientes que se han presentado a lo largo de los años. Sí, y que va, por supuesto, los clientes al ritmo de la necesidad de un mercado que va cambiando. Totalmente. Totalmente. El mercado dinámico, bueno, no es nada nuevo. En ese aspecto el mercado va demandando exigencias en calidad, va demandando mejores precios, obviamente. Es decir, porque, bueno, todos competimos, ¿no? Cada uno en su espacio debe competir sanamente y es bueno que eso pase. ¿Qué es lo que fabrican particularmente, Jorge? Bueno, nosotros nos dedicamos al tratamiento de superficie. Entonces, eso significa que modificamos una superficie, tanto a nivel textura, terminación, dureza, preparación para la pintura. Es decir, de distintas materias, a través de la proyección de abrasivos sobre ese material, se produce esta modificación. Es decir, tenemos distintos equipos, hay distintas formas de proyectar el abrasivo. Es decir, generalmente más conocido esa presión o a través de alguna corriente de aire, pero también se utilizan en paletas, con electricidad, en fin, distintos elementos de acuerdo a también la necesidad del trabajo, ¿correcto? Recién hablamos de la necesidad, de lo dinámico que es el mercado y del presente que está Argentina atravesando. Me refiero, vaca muerta, el gasoducto Néstor Kirchner. ¿Ustedes cómo leen esta situación energética? Nosotros lo hemos leído y lo estamos leyendo, por eso estamos aquí, muy favorables. Es decir, fue muy importante, vamos a poder decir, nuestra cuota de facturación hacia este sector, en lo que ha sido estos últimos años. Y evidentemente es producto de vaca muerta, de toda la actividad que está generando. Por eso estamos y verdaderamente confiamos que esto continúe. Es decir, hay mucho por explotación, mucho por mantener, es decir, para hacer todo lo que es el transporte tanto de gas y petróleo. Así que consideramos que existen significativas posibilidades. Y Jorge, ¿qué balance van realizando casi anticipado de esta edición 2023 Argentina-Vilan Gas, siendo el tercer día ya? ¿De esta posición? Es bueno. O sea, de todas maneras, si lo mira el área de finanzas de nuestra empresa, es decir, mira la facturación y entonces correlaciona con la cartera de clientes. Pero es muy bueno. Bueno, por otro lado también, para completar la descripción de la empresa, nosotros vendemos equipos de bienes de capital. Entonces son inversiones que toman su tiempo en hacerse las decisiones. Por eso es importante una continuidad. Es decir, porque en una primera etapa, es decir, cuando existe una mayor demanda, se cubre con algún sobreesfuerzo, es decir, exigencias. Pero cuando realmente se produce el salto cuantitativo en una compañía, es cuando se sostiene esa posibilidad de crecimiento. Sin dudas, sin dudas. Como se sostiene en ediciones tras ediciones, Argentina-Vilan Gas en Buenos Aires y en Neuquén. Así que de esta manera es como te compartimos, te presentamos la historia y cómo forma parte de la industria energética Blasting. Desde Munro hacia el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Estás en Ahoge Channel y te vamos a compartir todo hasta los últimos minutos de esta edición. Muy bien. Gracias.